Ya han pasado 10 años desde aquel día, cuando la familia de Jake Gallows fue erradicada por culpa de los Deadlocks. Jake intentó llegar a casa para proteger a su familia, pero ya era demasiado tarde. Ese día toda la humanidad colapsó, pues el Imperio de las Máquinas tomó el control de todo, y junto a su familia Jake murió. Y a partir de ese día, el Punisher 2099 va en busca de venganza. En estos momentos se encuentra junto a Miles Morales, y ambos se dirigen a Alchemats. La única manera de ingresar allí es a través de las alcantarillas. Miles vio cómo los Vengadores fueron asesinados, y por esa razón va a recuperar el guante. Tiene que hacerlo. El sacrificio de sus compañeros no va a ser en vano. De pronto los muros empiezan a temblar, y parece que enemigos han aparecido. Estos atacantes no son ni más ni menos que los Vengadores salvajes, que han sido transformados en criaturas horrendas por culpa de Ultron. El gobernante de las máquinas está observando todo lo que sucede, y siente felicidad de que por fin va a poder deshacerse de estos intrusos. Él ordena a Electra que acabe con ellos. La asesina se lanza sobre Miles, quien se siente muy culpable por lo que ha acontecido. Él trata de hacer que ella recupere el control, pero eso no es posible. Al mismo tiempo, Black Knight se percata que la tecnología de Deadlock es mucho más avanzada a la de ellos. Él piensa usar su espada para rebanarlo y ver qué tiene adentro. Pero para suerte de Miles, el Punisher también está allí, y no va a morir sin luchar. Jake le da una mano a Miles, pero de todas maneras él sigue odiando a los Deadlocks. De repente, otro ataque llega. Esta vez es Flash Thompson, el antivenom. Miles logra bloquear el ataque. Parece que esta versión de antivenom está usando sus dientes como balas. Pero para mala suerte de Miles, pronto Hulk Beren los ataca con un rayo gamma. Punisher empieza a pensar que tal vez se ha encontrado con enemigos que no puede derrotar. Seguidamente, la amalgama de Cloak y Dagger envuelven y capturan a Miles y a Jake. Pero sorpresivamente, alguien viene en su auxilio. Es Doom 2099. Miles pensaba que él estaba muerto. Según Doom, toma más que una emboscada cobarde para matarlo. El monarca le pide a los héroes que avancen. Deben recuperar el guante. Mientras tanto, él se quedará aquí combatiendo. Conforme se aleja, Miles se pregunta si es que Doom puede enfrentarse a ellos. Pero Jake está seguro. Si alguien sabe una o dos cosas sobre acabar con Vengadores, ese es Victor Von Doom. El monarca avanza a través del campo de batalla, acabando con todos sus oponentes. No le toma ni más de tres segundos por cada uno. Lamentablemente, incluso en el año 2099, la arrogancia de Doom es su mayor debilidad. Dane lo ataca por la espalda. A la distancia, Miles puede observar lo que está sucediendo a través de unas pantallas. Él no puede creer que Doom haya caído. Según Jake, ya no hay nada que hacer. Si aún queda algo de los Vengadores dentro de esos robots, lo que el Punisher espera es que le den una muerte rápida a Victor. Entonces, las palabras de Jake le dan una idea a Miles. Quizás esté en lo cierto. Tal vez parte de los recuerdos de los Vengadores se encuentran en el ciberespacio. Miles le pide al Punisher que lo proteja mientras tanto. Él va a tratar de recuperarlos. Sin embargo, en ese momento, más deadlocks aparecen para atacar al Punisher. Paralelamente, Doom sigue combatiendo, pero Miles ya se encuentra en el mundo virtual. Él está tratando de despertar a sus compañeros. No obstante, aparentemente sus conciencias han sido puestas en algún tipo de purgatorio. Todos están enfrentando sus propias debilidades. Incluso Dane se ha rendido. No hay manera de salir de este lugar. Por su parte, el Punisher sigue combatiendo y esta lucha en contra de Deathlocks la hace recordar hace 10 años. Y eso le da muchas más fuerzas para seguir combatiendo. Él no va a detenerse hasta que su familia sea vengada y ya no existan más Deathlocks. De repente, por un momento, podemos observar lo que realmente sucedió ese día. Cuando Ultron atacó, bombardeó la colonia con Fórmula D, transformando a los humanos en Deathlocks. Y uno de ellos fue su esposa. Jake la asesinó. Aún 10 años después, él sigue escuchando la voz de su esposa, diciéndole que era un buen padre y un buen esposo. Pero ella no quería vivir de esta manera. Por esa razón, Jake cumplió su deseo. Regresando al presente, Punisher toma a Miles y lo pone en un ascensor. Es aquí donde deben separarse, pues los Deathlocks no dejan de llegar. Punisher está dispuesto a sacrificarse. Él ya ha muerto una vez y es momento de que lo haga nuevamente. El Punisher hace explotar granadas de tritonium y la explosión sacude a todo el edificio. Regresando con Doom, él continúa luchando y piensa morir en este combate. Y así va a ser a no ser de que Miles logra hacer recapacitar a todos sus compañeros. Lo que Miles debe hacer es convencerlos de que no son monstruos. Y deben aceptar que poseen cualidades que los convierten en héroes. Y ahora es el momento de que se levanten y dejen atrás sus inseguridades. Porque en el tiempo al cual pertenecen, las personas que los aman los están esperando. Gracias a sus palabras, los héroes empiezan a luchar en contra del control de Ultron. Pero entonces, Miles es desconectado. Cuando recobra el conocimiento, frente a él se encuentra el emperador. Y él está furioso. Está cansado de que Miles siga entrometiéndose. Ultron castiga a Miles. Pero paralelamente, los héroes uno a uno empiezan a despertar. Ellos saben que deben luchar. Y deben recuperar el control de sus cuerpos. Mientras tanto, Ultron está a punto de asesinar a Miles. Y le cuenta sus planes. Él planea guiar a su armada a través del flujo temporal. Pero de regreso al combate de Doom, cuando el final está a punto de llegar, por fin los héroes recuperan el control. Y Ultron puede sentirlo. Él no sabe qué está sucediendo. Según Miles, lo que sucede es que ha ganado. Dejando atrás a Doom, los vengadores salvajes van en busca de Ultron para cobrar venganza. Pero antes, se dirigen al laboratorio. Allí se encuentran los tubos con fórmula D. Los vengadores ingresan a la fórmula. Y controlando los nanobots que la componen, reconstruyen sus cuerpos. Ultron se percata de lo que está sucediendo. Y realmente no le importa. Él tiene todo el tiempo del mundo en sus manos. Y planea reescribir la historia. Entonces, un gran ataque llega. Los vengadores por fin han aparecido. Ellos han recuperado sus cuerpos. Y ahora prometen acabar con Ultron de una vez por todas. Muy bien, muchachos. Gracias por llegar al final del capítulo. Si quieren ver más videos como este, aquí les dejo dos recomendados. Si les ha gustado el contenido, recuerden suscribirse. Y si quieren ver más de nosotros, recuerden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, muchachos, esto ha sido todo. Han estado viendo Notifree TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.